Que fácil pides perdón al saber que la regaste Solo que mi corazón ya no quiere perdonarte Te burlas de lo nuestro cuando se te halagas Te pido que arrelemos, quieres hacerlo en la cama Siempre sube de frente para ti, yo hoy te daré la espalda Porque ya me cansé de ser el tonto que siempre perdona Que se entrega completo y al final solo recibe sobras Porque ya me cansé de estar poniendo todo de mi parte Sé que voy a encontrar amor sincero para reemplazarte Te burlas de lo nuestro cuando se te halagas Te pido que arrelemos, quieres hacerlo en la cama Pero ya me cansé y la verdad de ti no quiero nada Y es la misma tierra Lo que es Te burlas de lo nuestro cuando se te halagas Te pido que arrelemos, quieres hacerlo en la cama Siempre sube de frente para ti, yo hoy te daré la espalda Porque ya me cansé de ser el tonto que siempre perdona Que se entrega completo y al final solo recibe sobras Porque ya me cansé de estar poniendo todo de mi parte Sé que voy a encontrar amor sincero para reemplazarte Te burlas de lo nuestro cuando se te halagas Te pido que arrelemos, quieres hacerlo en la cama Pero ya me cansé y la verdad de ti no quiero nada ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.